Ustedes de los ñoños, no, yo no como esto, no, que yo no como estas cosas, no, pero es ciega aquella, mírala, y que achinó los ojos que eso da justo, afinó. ¿Qué pobre que soy yo? ¿Qué es lo que tú le pones ahora? Yo estoy a las 8 de la mañana en la calle cogiendo sol, ¿qué te da ahora? Yo no tengo nada, yo no tengo una ananía. Señor, ¿ustedes sabían que estamos en el aire? Ah, yo estamos en el aire. Estamos en el aire. Yo estoy explicando una cosa que yo tengo que ir a la ganta. ¿Estamos en el aire, mi cabrón, o no así? Estamos en el aire, señor. Tú tienes que avisar, tú tienes que avisar. Pero ve acá, no, pero más así. Yo lo puedo creer. ¿Y el valle entero lo estás escuchando? El valle entero te está escuchando, que tú estás. A mí, madre. No, no, no. ¿Dale la bienvenida? Buenas tardes. ¡Se murió! Buenas tardes, amigas del Mismo Golpe, ya estamos en el aire. El Mismo Golpe llega a todos ustedes a través de 106.5, la zona metropolitana, 92.1 para todo el Cibao. 94.7, zona este del país, también el mismo golpe en 106.7 para toda la zona sur del país. 88.5, Sánchez y Samaná. Jota, pero de los tecnológicos. O sea, celular, tablet. Y la conexión planetaria. Computadora, Smart TV, ¿qué debe de hacer? Claro, esta es la conexión planetaria. A través de la internet, solfm.com, la aplicación de Sol que usted puede obtener en su dispositivo celular. En la tienda virtual de su dispositivo usted la puede obtener. Y así está conectado con toda la parrilla programática de Sol 106.5. El Mismo Golpe está en el aire. Nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un coche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente. Si quieres reír, si quieres gozar, el mismo golpe tienes que escuchar. Para que vivas feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe. La pregunta mía es sencilla hoy. Es bueno que sea sencilla. Para que ustedes se desarrollen. Es bueno que sea sencilla. No, no, para que ustedes se desarrollen. ¿Tú? Aparte de... Aparte de... Aparte de... Ah, sí está. Correa. Vamos a aprender. Dime, hermano. ¿De qué usted se quitó? Ah, ya. ¿Hace, no? Me he quitado de varias cosas. No, no, pero dime, porque cuando hablamos de que no se quitó de algo, es porque realmente usted era duro en eso o te gustaba mucho. Pero por alguna situación de tu vida, te tuviste que quitar a tu mujer. De salir por salir. Entonces decía, hoy es viernes, voy para la calle. ¿Ana? Para la calle porque era viernes. Entonces ella, déjame ver que está talcito. No, no está de nada. No está de nada, porque está... Terminaba en Correa. Ahora tú dices, hoy es viernes. Ahora yo digo, ok, ¿qué hay? Si no es... Por ejemplo, hoy yo voy a hablar del Torito. ¿Por qué? El Torito. Sí, porque no es cosa especial. Si no es el Torito. Tú sabes que yo... Tú vienes a mi casa a las 11 de la noche. Un Zapping. Netflix. Zapping. Zapping. Televisión. Más. Chequear. Que tenemos. Así ya no veo televisión dominicana tarde o la noche, porque me acostó temprano. Tranquilo. Yo me quité de salir a nada. Yo me quité de jugar a Sobor dos veces a la semana. ¿Ya tú no estás jugando a Sobor? Me quitaron. Dos veces a la semana. ¿Una sola vez? ¿Una sola vez? Una vez, sí. Dos veces mucho. Me metieron una presión. Bueno, pero ¿qué yo dije? A veces usted se quita usted o se quita por alguna circunstancia. Sí, claro. En el caso mío me quité porque mi mujer me obligó, pero me quité. Sí, claro. No, tú con humildad lo aceptaste. ¿Será cuándo los ojos? Yo te lo dije a ti. Yo te lo dije a ti hace dos años. Yo te lo dije a ti hace dos años. Yo te lo dije en el año. ¡Claro! Albert, men, a ti te van a quitar Sobor. Mira, yo tengo 30 años de buena Sobor. Y ella me conoció usando Sobor. Y yo tengo mi bulto de Sobor desde que me mudé con ella. Y ella sabe que yo sigo de ahí. Y digo yo, Albert, men, a la buena te van a quitar el Sobor. Nadie puede como esa persona. Pero Alessandra anotaba Sobor en la clínica, no jugaba a la Rodríguez Sando. Pero, 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 Correa, tú jugabas dominó. Tú jugabas dominó. Alessandra anotaba, sabía H1, H2, F8. Tú jugabas dominó con Alessandra al lado. Alessandra, los primeros días casados y amores. Ella, ay, así anotaba su dominó tranquilo. A lo largo, a lo corto, a lo largo. Oye, oye, feliz. Campicoa y treinta de salida a lo largo, a lo largo. Y tratando, hubo ese garrillo y babarromo y todo. Y tumbabas cerveza y pongo, ay, perdón. Y ya se reía. Y ya empezó a camonotar el dominó. Iba al bar y a verme jugar. Que mira, a ver, a ver, a ver, a ver, había que quererte. Sí. Porque tú eras malo, igual que yo. Digo, yo no jugué nunca. No, usted no jugó nunca. Usted no sabemos que usted era. Usted no jugó. Pero Alessandra iba al basketball, iba al domingo, a dar cuerda. Oye, faltaba, oye, no me juega. Él dijo, oye, no se juega. Pero tú tanto que jodas y no sabes una. J.R., ¿de qué usted se quitó? De la vida. Date quieto, date quieto. De la vida. Date quieto. Le hice un Bluetooth por su casa. Tú sabes que yo, yo me quité el buceo hace mucho tiempo. Del buceo, digo yo. Cuando me convertí en padre, entonces yo entendí que seguir buceando. Era un peligro. Era un peligro. Era un peligro, yo tenía una responsabilidad, yo dejé el buceo. Pero, de algo que yo me quité radicalmente fue del cigarrillo. ¿Coincidimos? Tú sabes que nosotros los tecnológicos, yo... O te daba un copazo a ver. No, yo trabajaba, nosotros teníamos una compañía de computadoras. Y de venta de computadoras. Nosotros teníamos que fajar. Eso no es como ahora, que ahora la computadora te la venden todos los reyes. No, tú tenías que fajarte pieza por pieza, metemos de bolta, ta, 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 preparar y instalar de todo. Y en ese proceso, uno se da a un cigarrillo. Y yo duré, qué sé yo, qué te digo, como seis o siete años en eso. Luego salí de ahí a trabajar a una empresa, como gerente de cómputos. Y desde que llegué, había un letrero que decía, no fume. Ay. Digo, no fume, ok, no fume. Al fumador, al cigarrillo. Sí. Y a partir de ahí, a partir de ahí, yo solté la cajetilla de cigarrillo y jamás, hasta la fecha. Y eso hace cuarenta años. Guau. Ah, pero mira, tiene su fuerza de voluntad del hombre. Ya. Dura, dura, dura. El niño, en el caso suyo, ¿de qué usted se quitó? ¿Tú sabes de qué yo me quité? ¿De qué? De la venta por catálogo. ¿Cómo se? No hay vaina más de gracia en la vida que la venta por catálogo. ¿Pero cómo que la venta por catálogo? ¿Sabes que yo fui zapatero y vendedor de zapatos toda mi vida? Entonces, cuando vino la crisis económica en el gobierno de nuestro amigo, el ingeniero Hipólito Mejía, que el dólar se disparó, la fábrica y la zona franca cerraron y nos vimos obligados a hacer venta por catálogo de zapatos. Entonces, eso tiene un proceso de cobro difícil porque la gente no le gusta pagar 15 y 30. Entonces, yo vengo un día a Maury y me dicen, yo no he cobrado todavía, pero ya le depositaron. ¿Vos dónde, Maury? Maury, dime. Yo te lo traigo el lunes, tú sabes que yo soy seria. Ya yo le creo a Maury, pero ya Maury me quedó mal. ¿Vos dónde llevas? Yo, Maury, dime de los zapatos que le regalaste a tu mujer. Tengo un hijo enfermo, mira, yo te voy a comprar leche. Entonces, tú te vas involucrando y endeudándote y llevándote. Entonces, tienes que estar pagándole al día a quien te... ¿A tu suplidor? A tu suplidor que te lo dan consignación los zapatos. Entonces, yo después que pude lograr salir de eso, dije, me quité de la venta de catálogo de por vida. Y el que quiera perder su tiempo... ¿Quién me aconseje? ¿Tú sabes que me da pena? Me van a hacer morir de la presión. ¿Sabes que ahí me da pena? La gente que vende cosas por teléfono. ¿Cómo sí? ¡Guau! Tarjeta de crédito... No, tarjeta de crédito no me dan tanta pena. No. Porque ellos quizás a veces la pegan. Por ejemplo, yo he tenido tarjeta de crédito que me la dieron por ahí. La pegaron. ¿Tú entiendes? Sí. ¿Pero tú qué te llaman? Buenas tardes, señor Albemena. ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Les hablamos del club de vacaciones? ¿Tú entiendes ahí tú, Tito? ¡Ay, sí! ¡Madre de Dios! ¡A mí me han hablado de... Le queremos decir que una persona no dio su nombre porque usted puede ser un posible afiliado. Mire, nuestro club tiene varios hoteles en todo el país. Espera, espera, espera. Espérate, espérate. A mí realmente no me interesan estos hoteles. Pero escuche, escuche la oferta. Tiene ofertas de varios hoteles en el país. Es que realmente yo no vacaciono. O sea, no me interesa. ¿Su familia quizás vacaciona? No, tampoco. ¿Tú sabes dónde que me gusta que matan? ¿Tiene algún teléfono de alguien que me pueda referir? ¡Sí! ¡Ya! Yo no tengo amigos ya. Yo tengo dos, tres gente que de maldad se los mando. Y tengo dos, tres gente que sé que le incomoda. ¡Ay, espérate, Tito! Aquí, aquí, aquí. Llama a esos tres. Yo no creo... ¡Guadel Gamauri! ¡Sí! ¡Ahí sí! ¡Guadel Gamauri! ¡Guadel Gamauri! ¡Para que le diga... ¡Un hombre al aire! ¡Un hombre al aire aquí! ¡Un hombre al aire ahí! Si no está registrado en mi teléfono, yo no lo puedo. ¡Eso es aceite! ¡Eso es aceite! ¡Y llámelo a la 12! ¡Esa es la hora que él responde! ¡Vámonos para la calle a ver qué dice la gente de qué! ¡Usted lo quitó! ¡Ay, sí! ¡540-10-6-5! ¡540-10-6-5! ¡Con el 809! ¡540-10-6-5! ¡Con el 809! ¡Llama, llama, llama ahora! ¡Llama ahora pa' gozar! ¡Llama, llama, llama ahora! ¡Que yo te quiero escuchar! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡De qué usted se quitó! ¡Buenas! ¡Halo! ¡Ah, gente! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡El Ballet Parking! ¡El Ballet Parking desde Nueva York! ¡Ese es mi hermano! ¡Dígame usted! ¡Ballet Parking! ¿De qué te quitaste? ¡Vámonos! Profesor, ¿usted sabe que yo me quité hace como dos años? ¡Ajá! ¡Esa jodida amanecedera en el Ballet Parking llegando 5 de la mañana a mi casa! ¡Pero me cuentan que se pica muy bien en esa amanecedera en la ciudad de New York! Profesor, se pica, pero usted sabe que usted nunca responde, ¿verdad? ¡El sueño! ¡De verdad la mala noche! ¡Vallet Parking, pero una pregunta! ¿Usted tenía su trabajo normal en el día y en la noche vale parking? No, profesor, yo me quité del Ballet Parking hace como un año y medio y ya estoy trabajando para una institución privada, una universidad. Siempre es bueno, es mejor. Siempre es bueno, estamos reclutando ahí, ¿sabes? ¡Picando! ¡Bien, bien, bien! Hay un dicho por ahí que dice, ¿la noche se hace usted para qué? Para dormir, para dormir. Entre otras cosas. Para dormir. ¡Buenas! 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 ¿De qué usted se quitó? Ok, yo me voy estos días para lo que es un cacho para mí. Ajá. Yo dije que yo peleaba un pollo y le preparaba el rojo. Oh, sí, 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 yo recuerdo. Ah, sí. Entonces, yo me quité de los pollos, yo tengo doctorado y maestría, yo duré muchos años de mi vida pegando, pelando pollos. Mami, primero en el trimestre, tres, de la universidad, lo pagué en una pollera de los minas. Me levantó a las tres y medio de la mañana, para irme esa pollera, todos los días. O sea, estamos hablando de que, si usted le dicen que hay que pelo un pollo para usted comer, si usted prefiere no comer. No, me encanta el pollo. Ah, pero ya no le pego. Y ahí mismo en la pollera, con todo ese susto y todo ese triste, ahí mismo lo preparaba. Wow. Para comérmelo también. Pero ya no le pego. El tipo tenía un récord en un minuto, yo me acuerdo de esa llamada. Es duro el tipo pelando pollos, pero es la práctica. Ah, nadie le pongo ya que el pollo. Ya se quitó de eso. ¿Verdad lo que espera pollos todos los días? El día de las tres de la mañana. Porque esa agua caliente, a ciento y pinta. Yo esperaba pollos antes de las tres de la mañana. Yo he esperado pollos, yo se lo pego. Ya nosotros, yo en Villaconsalos, yo jugué pelotas con Edward. Era Dario y su hermano, pero yo jugaba en mi categoría. Edward Encarnación, oye. Y él. Y de mi liga, uno nada más filmaron. Y era como setenta. Ah, pero algo de algo. ¿Y ese jugo verano, seguro? No, Grandes Ligas. Ah, llegó. Grandes Ligas, llegó. Llegó y se mantuvo. Tuvo varios juegos inaugurales. Ah, pero... Open Day, Open Day. ¿Cómo se llama el nombre? Rafael Roque. Era de la Liga. Mira, Edward, su papá era pollero. Y entonces, cuando decían Jalíjo del Pollero, decía que vaina es... ¿Qué? Sí, pero es un decimbo. Es un decimbo. Claro. Él lo tomaba como... A Jalíjo del Pollero. Ey, qué... ¿Qué pasó? Eso es obra. Buenas. Ahora, hermano. ¿Haló? Yo voy a dar un ejemplo, un ejemplo, para que... Déjale que yo me quite. Por ejemplo. Correa, sin ti, se hunde, se va a él. Ay, sí. Ya está. No va a campaña, ya. Usted no va a campaña, Manu. No le hace una campaña a nadie. Señor, ese cabanero. Eso es duro. Es para hombres. Y ese solazo. Y ese recluta gente. Yo le hice un trabajo a uno de la juventud en el 96, el PLD que me quedó mal, que yo mira. Eso es triste. Entonces, tú sin saber... Tú sin saber... ¿Qué va a pasar? O sea, hay mucha gente que se la juega, que coge esa pela y no sabe qué va a pasar. Exacto. Así es. Que no está seguro que el tipo gana. Pero ¿y quién es usted? Exactamente. Va a seguir. Buenas, que yo... Buenas tardes, equipo. A suerte y verdad. ¿Qué? Correa. Hermano. ¿Qué sabe de qué yo me quite? Licenciado. Yo me daba unos humitos. Aquí. ¿Cómo? Yo no he visto. Y... Aquí no. ¿Aquí dónde? Me daba con salir a la noche de la mañana a Paso, a terminar ya. Pero manejando Paso. Yo no sé de dónde carajo me estaría. Voy a pasar. Así que voy a Paso. Es un peligro. Mira. Es un peligro grave. Y dímelo al viejo de control ahí que él no coge ni los tilos que él tiene anotados, de la gente que él conoce. No sé de dónde. Aparo, ¿y tú no coge los teléfonos? ¿Qué le di ahí? Eso aceita. El licenciado Rafael Galván. Buenas. Amigo tuyo hace 30 años. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me sentí a Ramos. Yo venga, ¿cuáles son los que van a morir? Y yo, ¿cuánto cuesta cada bolita? Cada bolita del paintball, ¿cuánto cuesta? Y el equipo. Y el equipo, por ejemplo. Como en quinientos, pero es una bolita. No, espérate, espérate. Cinientos dólares. Espérate, espérate. Vamos a hacer cálculos. ¿Fue aquí en Santo Domingo? Pero, perdón. Hay mucha gente que no sabe lo que es el paintball. Ah, bueno. Vamos a edificarla. Pero, perdón. Hay mucha gente que no sabe lo que es el paintball. Ok. Edifica, fello, y diga lo que es el paintball. Y diga qué cuesta el equipo para jugar paintball. Bueno, exactamente. Muy bueno. Lo primero es que el paintball es un juego, un táctico, vamos a decirlo así. Que uno usa una marcadora, una especie de pistola que usa un aire comprimido. Correcto. Y dispara unas bolitas de pintura. Entonces, cada vez, yo lo compré y me costó como, en ese tiempo, como 300 dólares solamente la marcadora. Aparte del casco, porque hay que usar la protección, los guantes. Con un chalequito. Exacto. El chaleco también. En ese tiempo, como unos 600 y pico de dólares, más o menos. Esquipando, porque yo soy Rambo. Un dinero claro. Había que no hacerme miedo. Entonces, obviamente uno tiene que llenar también aire comprimido, que eso se pagaba también. La bolita, como decía, traía, el paquete traía como 300 bolitas, eran 500 pesos. ¿Dólar? La marcadora mía, no pesos, pesos. Porque era allá que yo jugaba. Era aquí, era aquí que él jugaba. Entonces, oye, las 200 bolitas por 500 pesos. Mi marcadora cogía 250 bolitas. O sea, que yo, es una mano. Es una mano dos y medio. Exacto. Pero lo que me hizo quitar, porque uno de esos jugadores, un bendito compañero mío, iba a traer a mí, me ha dado ese puestazo que más ropa hay atrás. Sí, porque eso da durísimo. Sí, porque eso da durísimo. Hasta los nietos míos van a traer todo eso. Mi dueño, ¿y qué quieres estar llamando Paypal? ¿Usted no es de Paypal? Yo no caí en un gancho. No, pero eso es chulo. Es una actividad. Yo intento que el suyo no es para Paypal. Yo no soy ya ahí, profesor. Me invitaron a la gente de Roma Corea a una actividad. Y tú dices, vamos a Paypal. Y me dijeron, hay un juego de Paypal. Yo soy el Paypal. Digo, no, vámonos con Dios. Nos cogieron del Zambá. Muchachos, me cogieron del Zambá. Me dijeron, pon el Paypal. Nos cogieron para ti cada año. Muchachos, yo era el tiro al blanco. Yo salí, muchachos, parecía un arbolito de tantas, de tantas hojas. Todos los colores. ¿De cuál tú eres? No, hasta de lo de él le tiré a hoja. El equipo mío me entró a ti. Yo estaba en el medio de todo el mundo. Me dieron vejiga, muchachos. Yo jugué Paypal en Yin Yang. Hicimos un programa para eso. No, porque es chulo. Pero no, para los que saben. Sí, sí, sí. Mira, es verdad lo que me dicen. Mira, me dice aquí Pacheco. Me dice mi amigo Arnaldo Pacheco. ¿Qué dice? ¿Qué es bueno? ¿Y lo que dice? Un recordatorio, señores. Yo me quité de caravana, de campeonato de equipo. Claro. Yo creo que yo nunca he ido. Ah, yo fui una. Ey, qué fuerte. Uno vez que ganó el Lee Saver, yo lo hice en el Villa Consuelo. No, no, no. Dí que, dí que... Yo traigo ocho horas una vez en una patana. Una vez no. Díga que fue... ¿Esa vez? La verdad es que ganó el cargador a la sala de un árbol. El año pasado. El hermano mío. Parado. Ocho horas parado. Parado. Públicamente, público. Delante de todo el mundo me quedamos un millón de pesos en efectivo. Entonces yo subí en esa patana. Yo no sé qué es el que fue. Yo lo tengo. Oye, el hermano mío. Nunca me hubiera llover pasado. Es un gancho. Gracias. Parado. Y una bulla. Y un tío y un tío que era borracho. No, no, no. Y el solazo. Buenas. Sí. Alguien. Sí. Alguien. Sí. Sí. Alguien. 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 Sí. Alguien. 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 ¿Qué a nada? ¿A qué a usted se dedica? No, yo. Yo soy Alibaba. ¡Oye! ¡No, yo soy Sanco! ¡Oye! ¡Lo voy a enfermar en la boca! ¡Una compañera loca! ¡No, la compañera loca física! ¡Esas son buenas! ¡Pero Alibaba no! ¡Pregúntame, pregúntame! ¿Y usted a qué se dedica? ¿Usted qué pretende a mi hija Susan? Yo no me voy a mentir, pero voy a dejar yo el hermanito Kiki. ¡Oye! ¡Era! ¡No, no, pero y ahora! ¡Ah, no! Yo respiro. ¡Está vivo! ¡Vivo que está! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Dígame! ¡¿Cómo están? ¡Todo bien! ¡Mamota al Sao! ¡Dígame, mamota! ¡Dime, mamota! ¿Cómo está ese tipo? Bueno, ahí hoy viernes en la tarde, ¿eh? ¡Sodo bien! ¡Sodo bien! Yo me quise de los lunes para que fuera con la mamota. ¡¿Cómo así?! ¡Oh, con los tigres! ¡Todo lo que uno me esperaba! ¡Tampoco uno trabajaba chavo con la mamota y los tigres! ¡Sí! ¡Pero cómo así! ¡Y el lunes para que fuera con los tigres para una piscina en una finca! ¡A las 4 de la mañana para después levantarte la piscina para ir a trabajar! ¡Sí! ¡Porque se estira mucho! ¡Se estira mucho en los pueblos! ¡Los lunes es una actividad! ¡Dime, para el que pueda! ¡Fija! ¡No, no, no! ¡Fija! ¿En los pueblos? ¡Algo fijo! ¡Sí! Por ejemplo, en Xenoblí se hacía el perico rispiado del caballito Car Wash! ¡Los lunes! ¡Fija! ¡Y se hace nada había! ¡Ya no! ¡Pero duró añales haciéndose! ¡Oh! ¡Y mamota Sound! ¡Que es de Piedra Blanca, ¿no es? ¡Por ahí! O Pedro Branca, ¿qué sé yo? Pedro Branca, creo que es Mira como él todos los lunes tenía un tema de lunes para que pueda No, pero él se le quitó para que sea que mamota Sound tiene un camión con música y vaina ¡Sí! Y lo esperaban los tíos Me escribió un pana por aquí y me dijo, protégeme Yo me quité llevar a Mijita a los shows ¿Cómo así llevar a Mijita a Mijita a Mijita? Él tenía un show en La Romana Vamos allí Y se llevaba a una Mijita Me dice, y si yo choco, ¿cómo yo explico? Exacto Es un riesgo feo Ok, no he chocado Sí O un accidente Eso es, el chocado de un accidente No, no, pero... No, pero... No, pero... Va a ir a volcado, volcado y todo ¿Un accidente? ¿Un choque? ¿Y ella qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues esa mujer entró! ¡Yo también! ¡Yo ni yo ni sé! ¡Yo le di una voz! ¡Correa! ¿Tú has escuchado el cuento del tipo que vio en el motor? ¡No! ¡No, ese no! ¡Ese es bueno! ¡Yo morré! El tipo va como todo corriendo, ¿sabes? Va con una maluca atrás que no es una mujer y de repente había una arenita y el tipo se fue ¡No! ¡Que se peló! ¿Eso es lo que tú vas a hacer? No, yo le estoy diciendo que no ¡Buena! Hay que ayudarlo con el tanque ¡Buena! 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 ¡Dígame! ¡Dígame! Pero perdón Tú tomaste tu pastilla Dígame Pero antes de eso hice mi donación esta mañana para los muchachos que bueno hermano, bendiciones gracias, gracias gracias, gracias lo primero fue que me quité de la galleta en la discoteca yo iba a comer usted sabía de la galleta si, yo sabía de la galleta que problema pero cuando tu estabas tomado o normal tu dabas galleta normal loco que te dabas yo salía tu estas vivo de chepa tu sabes que las galletas no se pagan con trompanes que dificil si, no, no, por eso fue que tuve que quitarme de esa porque una vez que le di una galleta a un muchacho y cuando eso estaba de de forma de que la nación y la vaina y ya tu sabes que había un problema ahí que salí huyendo pero después de eso tuve que quitarme también del otro gustico que le cogí a otra vaina que era ponerme en una esquina del ovario de la discoteca y tiró una botella pa'lante oye apolo de este era el problema apolo de este y que pichón de demonio era que usted tenia que es lo de este hombre hay forma de suicidarse ay mi madre oye el te ponía en una esquina así y tiraba una botella que tenemos abraza a tus hijos que tu estas vivo de chepa dale muchas gracias buenas, buenas adelante hermano buenas tardes buenas tardes bueno buenas tardes yo me quité de darme esos humos los domingos porque los lunes eso es el día o sea usted fijo los domingos se ponían que los perros podían besar la boca no, no el lunes era con una mano y yo me jalaba la otra y los sábados para que día usted lo cambió no, para los sábados y los viernes señores porque es que oye los viernes y los sábados señores porque es que de hecho, de hecho el lunes es un día pesado pesado inicio de semana pero si encima de que el lunes es pesado tu te le das un humo mire es el día más largo del mundo el lunes es pesado usted acostándose a las 7 de la noche si, tranquilo para contente claro a las 7 usted se acoate el lunes tranquilo y te da una cenita live pero ven acá y ve una peliculita y te duerme y te levanta temprano bien ahora si he pesado ahora cuando tu te de un humo y te acuerdas a las 3 de la mañana para levantarse a las 6 o a las 5 de la mañana es el lunes más largo del mundo buenas adelante, buenas buenas tardes buenas tardes si adelante si correa dímelo tu sabes mi hermano que en estos días me puse yo a ver los programas viejos de ustedes si antes de que me quite ajá y del cuento que estaba haciendo de que te paso en los pinos en los pinos en los pinos de los chiquitas que yo bajé y me vaya y dije que yo hago aquí si atiende ese negocio era del papá que yo hago aquí oye que negocio era del papá de él era rabia si candela fuego candela fire 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 oye tu sabes de que de que yo me quite de que tu sabes yo soy camionero ok que sucede yo lo tiraba hasta abajo del agua tiraba yo de ser de los días a mi no me importaba ok y la mujer me encojona conmigo porque yo lo hago digo mami tranquila que desde que yo empaquete 4 paredes ajá yo me voy a quitar de todo en diciembre empaquete lo mío ok más nunca en mi vida y hoy en día estoy sufriendo de eso para que tú vayas me quite la necesidad ya ya eso es se quitó de eso buena y tienes sus 4 paredes que es lo que busca todo el mundo me quite 4 goles y 4 paredes que yo hacer los pibes yo me quite yo me quite de dos cositas que son una fe de bebida dulce porque yo me voy a caer con guachimala ahí en la en la con una y por qué le cae este galleta se va a chismar oye bebiendo dulce porque yo venía con mi codo de verdad en el playero y ese padre que parece ahí con una copeta yo soy más animal y una galleta yo estoy guachimala porque no estoy vivo para contarlo el ángel de la guardia tuya tiene que tener los brazos cansados y eso lo condecoraron el ángel de la guardia tuyo este es un salón es un salón de excelencia con la bailadera ¿cómo así? si me pasaba a bailar un colmadón que tenía mosaico estaba lloviendo rebalé puff me caí ahí era que me cayó una etiqueta azul ahí traigo el posado tú estás rezando el chico estén a su cuarto porque me quedaba lleno ahí estaba yo lleno de mi mamá y un poco follón salió por las orejas camina para la casa y pagó la etiqueta azul papagón la etiqueta azul en un colmadón en aquellos tiempos hace mucho ay mi madre yo lo conté aquí fue fuera del aire fue en el aire fue en el aire me querían grabar señor yo no digo que traían una bomba el otro día y oí atrás que bucearon grabalo grabalo nadie fue a parar y se mojó para parar así es el mundo la gente lo que se graba oye grabalo buenas grábalo 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 oye hermano los malos los tigres son te paraste sin mirar para atrás señor hermano mi hermano tu sabes de que yo me quité ven que yo me quité de beber romo con mi hielo como así ese hielo me daban humo de carajo no era romo no era el romo no era el hielo no era el hielo ahora yo me lo veo así sin hielo y nítido todo ni de otra camina ah para que usted ve ese hielo tenía algo si buenas buenas si oye de que yo me quité de que de andar sinvergüenciando en la aplicación de paligar me quité de eso como así espérese espérese tu sabes que hay un saco de aplicaciones paligar pero espérese profesor explíqueme eso que yo no yo no estoy a ver me saludaron una paligar oye Albert tú no es correa no 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 fuera el relajo fuera el relajo lo mío siempre fue por amor espérese dígame una cosa hay par de aplicaciones por ahí por maligar y uno se ponía de creativo me quité de eso porque ya uno metió de danos puestos en la chelcha hay mucho bancho ahí pero esa aplicación como es o sea usted la baja esa no esa son muchas muchas son varias saco dime tres dime tres dime tres no se me olvidaron se me olvidaron mire profesor y usted se me olvidaron los dos pero 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 le fue bien usted llegó a ligar estuve mis altas y mis bajas se ligó pero también se cogió mucho gancho hay altas y yo no con la gasolina agatada y un par de frío en la cabeza ya tú sabes fue lo mejor que hiciste entonces no pero mejor te felicito mira pero yo no sabía de eso yo no yo es el que tú dices el tinder ese yo lo he escuchado pero como yo tinder entonces yo tengo un pana amigo en común que hablaba mucho de eso en el grupo no que hablaba en el grupo que estamos nosotros hay un pana que habla mucho de tinder si 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 nada que está tinder aquí como él viaja y yo un día en puerto rico tinder el ocio aburrido en un hotel tinder aquí les correa y me escribió una amiga correa si hola que tal oye y alessandra tú te da borrar la aplicación tú que estás yo quiero decir una persona que menos duraba en tinder durante cinco segundos le diga a usted tú sabes de qué yo me quité de estar dando bolas ¿cómo así? de estar dando bolas tú sabes la última bola que yo le di soy un tipo bueno bueno no 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 yo vi que había como una cosita como un movimiento y la última vez que yo di una bola yo recuerdo yo quedé traumatizado la jevita no me dijo menos de quince veces ya estamos llegando ya estamos llegando más nunca yo le di una bola a una amiga de Ñonguito y Moreno el que vivía con él que se nos puso mal a una una si yo recuerdo yo me cogí por una farmacia por una inyección primero con la de la bola con la una de la bola si yo puso mal sufrí de alergia yo no sabía que podía comer marisco y probé un camarón en el encuentro en la Perú le vi un cedero ¿y qué es el camarón? para cogí por una farmacia para inyectarla en la guagua en mi guaguita verde puerta marrón ahí mismo y de ahí arrancaba para Villa Mella caímos en un hoyo que yo vi una puerta de una casa a nivel de mi ventana un techo de una casa estas casas que están como en un hoyo y ustedes que van a entrar por la esquina para bajar uno de calones y caminar por el pasillo eso fue un trozo eso de la bola mire buenas yo me quito de empezar a vivir en un sitio y terminar a vivir en otro ¿de qué? ¿de qué? de empezar a vivir en un sitio y terminar a vivir en otro eso lo quitaron no todavía hay gente que lo hace pero eso se tiraba mucho antes hay que quitarse de eso de que vamos 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 para donde correr y de ahí seguimos para la vamos para para Macumba y de ahí van para las ornamentales esa girita no hay que la aguante muchacho ese es rombo caravaneo eso es terrible buenas como que un muero buenas si buenas tardes equipo ¿cómo se encuentran? todo bien bien bueno a propósito del tema yo era el atleta enamorado ajá si yo tenía una noviecita que iba conmigo a la cancha de basketball pero como si atleta enamorado usted jugaba de todo usted de todo y ella iba donde sea la historia cambió una vez nos casamos ¿cómo? si le molestaba le molestaba el sudor de la ropa del basketball pero es que eso siempre pasa si le molestaba el tiempo que duraba el juego del softball también si me eliminó del basketball porque iba a buscarme a la cancha quedaba cerca de la casa iba a buscarme a la te quitó del softball y del basketball no primero me quitó del basketball ajá y luego seguía en el softball jugaba como árbol dos veces a la semana cuento pelea 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 ya la mató una vez a la semana y ya me está peleando por eso también ay mima te va a quitar de ese también no yo creo que me va a quitar la célula también ay mima y que y que que deportes te jugaba softball softball basketball y karate no 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 yo quedé ahí no pero un atleta el tipo si el hombre le molestaba su pero un atleta un atleta enamorado se lo quitaron de esto las mujeres quitan buenas dime de a ti de que te quitaron si si buenas dime mi hermano de que te quitaron me quité de la bola de la bola por qué que te pasó igual que Ale no pero todos los días yo le daba una y la cama que se me presentaba tocándome la puerta olvidándose que yo tenía una mujer arriba me dice don Andres que él se quitó de ir al carnaval de la vega todos los años perdón era fea esa vecina ajá o sea las bolas fijas son peligrosas si porque si te va por entero que le ha pasado a la vecina que está triste ay mi marido ay mi madre las bolas fijas son complicadas ay mi madre me dice don Andres que él se quitó todos los años de ir al carnaval de la vega que no aguanta un vejigazo señor un vejigazo mi hermano y camina del carnaval es una vela por cuarto no voy yo por cuarto yo iba yo iba yo voy por Dios Dios pero ya tú sabes 809540165 Dios Dios de que tú te quitaste a lo buena Dios Dios dime de ti mi hermano José Santiago Dime mi hermano José Santiago Santiago la ciudad con el corazón dígame señor usted sabe una vez como yo me quité de la vecina de que como se le encantaba cada rato en los años 90 de educar la licuadera pero está todo el día todo el día y agarré un duro y le dije la mujer mía oye el cáncer va acabando voy a quitar a esta mujer la agarré la licuadora y me la llevó con la suegra cuando ella fue buscando la agarré la licuadora la agarré la licuadora la agarré la licuadora la está necesitando ya mas nunca volvió así que ese es mejor consejo el mejor consejo que se puede dar cuídense ay mi hermano cuídense mucho Dios mío tarde de viernes en este programa el mismo golpe complicado el tránsito el calor señor el calor este calor el que no 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 es un calor japonés bien hecho Dios mío mientras tanto yo tengo que recordarte como siempre en Antifludes Antifludes